El gran botánico andaluz El gran talento en nuestro Cádiz viera la luz Y la arrullara en su nacimiento El gaditano viento del sur Fue gran botánico y sacerdote Y es viviente como doctor Y en su estudio de astronomía Por su prestidio se destacó Bajo su gusto esculpí la etapa Esta gran frase que idea En nombre de Celestino Muti Jamás el tiempo podrá borrar Honremos a Celestino Muti Que tuvo renombrado libertad Que por su ciencia y por su talento Llegó a alcanzar la inmortalidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!